¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, soy Ashley. Encantado de conocerte. Soy Miki. ¿Es tu novia? No, no. Me lo voy a terminar abajo. ¿Os habéis enterado de lo de Ashley? Se suponía que tenía clase aquí ayer, pero no vino. Tal vez está en apuros. ¿Se puede saber qué estabas haciendo en esa casa? ¿Conoces a la mujer murciélago? Aquí es como el hombre en el saco. Solo sale de noche. Rapta niños y se... ...se los come. Es broma. Tienes que dejarlo, Miki. No puedo hacer como si nada. No pudo salvar a su padre. Así que intenta salvar a Ashley. Uno de nosotros podría llegar ahí, desde aquí. Yo lo haré. No recuerdo si soy claustrofóbico. No, no soy claustrofóbico. ¿Y si te meto en una taquilla y así lo averiguamos? Ya, ya, ya me acuerdo. Sí que soy claustrofóbico. Que tiene gracia. De esta mariposa tenía relación con tu padre y con Ashley. ¿Crees que está listo para la verdad? No está listo. Queremos exhumar el cadáver de mi padre. ¿Qué vamos a encontrar? Todo el mundo tiene secretos, Miki. Si pudiéramos conseguir las imágenes del día que Ashley desapareció... Sí, será difícil. Sin duda será muy difícil descargar todos los vídeos de todas las cámaras de seguridad del día que Ashley desapareció. ¿Cómo las he hecho? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio?